Antes de nada, ha habido un pequeño fallo de grabación y los primeros 20 minutos vais a escuchar un audio un poquito diferente porque no estaban encendidos estos, así que... ¡Puto ricarido! ¡Seguimos! Bueno, aquí estamos en Club Fitness Barbastro, en un nuevo podcast, y hoy vamos a hacer una entrevista a los padres fundadores de nuestro gimnasio. Ojalá que sea la constitución. Empezamos bien, se abrió las ruedas, otro desmonetizamos. Vamos a ponernos en serio. Estamos con don Alfonso Rafael y don Jorge Barón. Buenas a todos. Y vamos a hacerles una pequeña entrevistilla acerca de cómo se conocieron, quiénes son... Cuando nos casamos... Nuestra historia de la provincia de pie. Nuestra historia de amor, eso es. No conozco nada. A dónde van, de dónde venimos. Y los vias todos se tendrían que matar. Vamos a dejar detalles un poco por la relación. Sí, hicimos los baños. Eso ha sido lo más. Bueno, para comenzar, ¿quién son Jorge y Alfonso? ¿Y qué representan como Club Cines Barbastro? Pues había. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Alfonso, bueno, pues fisioterapeuta. Salí de la carrera en el 2012. Y nada, he ido trabajando. Empecé en un geriátrico, como todos. Comenzando ya por lo que menos te gusta, alternando con la obra. Que gracias a la construcción, pues bueno, pudimos también con esas nociones hacer esto. Y nada, pues compaginando la vida formativa y la vida laboral. Estuve cuatro años en la policlínica. Después también la alterné que empezamos con Jorge. Pero bueno, luego daremos más detalles. Y nada, pues bueno, formaba en terapia manual ortopédica. Me ha relacionado con la traumatología. Y siempre he tirado por ahí. No he hecho nada más que la obra. Mi vida está vacía. Igual te ha arreglado la pared y te ha arreglado las trúcolas. Bueno, hay que saber un poco de trabajo. Hay que hacer cemento. Que si no, hay cosas en la vida que no construyen, no fluyen, no hacen nada. Y yo, no sé, cuándo quieres que me remonte. Porque yo tengo un pasado polifacético. Este sí que ya. Cuéntame, cuéntame. Invítate ya. Barman, construcción, futbolista, frustrado, lesiones. Bueno, y gracias a eso, gracias a las lesiones, pues te decantaste un poco por este mundillo. Sí, claro, tenía que hacer la rehabilitación en el gimnasio y al final, pues bueno, te pica el gusanillo. Y a razón de eso, empecé como monitor de spinning en un gimnasio. Y... ¿Y lo dio? En el gimnasio Zeus, sí. Sí. ¿No era la mujer? Ah, no. La estrella. Y bueno, pues eso, al final iba compagelinando un poco el fútbol con el gimnasio. Y llegó un momento en que, lógicamente con las lesiones, dos operaciones de rodilla, pues aquello se corta la progresión. Ves que ya no tienes el nivel que tenías ni que podías seguir. Y para perder el tiempo, pues son decisiones duras que me dolió, que me costó mis lloros, por decirlo así. Sí. Y... Pero a otro sitio ya está, no pasa nada. Y al final, pues contento de la decisión porque creo que estoy en un sitio donde me gusta estar, donde disfruto estando día a día. Y lo típico que dices es que no es un trabajo, es... Estás donde quieres estar, aunque sea a fiesta. Mola, eso mola, ¿eh? Bueno, mis estudios son estar en la estética y nutrición, ¿no? Y varios cursos privados de temas de entrenamiento y tal y cual. Y aquí estamos con la cucho, lo puedo ver mucho más que explicar. Yo creo que nos juntamos por la lesión de este. Voy a coger un fisio, cosa que hace. Que fue el de rodilla, lo que te pasó. Sí, la vento, la vento cruzada anterior. ¿Y qué alusiones tú? ¿Lo conociste porque trataste tú o...? No, 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 bueno, te alusionaste con cuántos años. Bueno, igual tenía 18 años de bien tener. 18. Pues no, mira, nos conocimos con... Bueno, a ver, aquí en Marlos, nosotros conocemos todo. Sí. Pero yo comencé ya en el Club Fitness, en el antiguo, yo creo que en el usuario, ¿no? Como usuario en el 2014, vale. Como usuario, ¿eh? Sí. Porque era solo tuyo. Sí, sí, sí. El viejo era de Jorge y yo empecé ahí. Y la verdad es que es que no me acuerdo cómo surgió el tema. Es que no me acuerdo. Pues porque, claro, tú estarías empezando, bueno, empezando, no estabas en la poliplinica. Estarías en la poliplinica y como tenías ahí una sala, ¿no? Sí, hacías las típicas en casa, ¿no? Un colega en casa. Claro, claro, empezamos un poco de la poliplinica. Y le dijeron, o sea, pues vente al gimnasio y que hacemos una sala aquí y puedes probar y a ver si sale para adelante el proyecto y si tienes clientes y demás. Y además, al final, en el gimnasio pasa muchísima gente y es un, pues bueno, es un escaparate, vamos a decirlo así, bueno para todo este tema de sus oficios. Lo que pasa es que están relacionados con el deporte, al final, igual que ahora tenemos al médico, ¿no? Sí, sí. Pues al final manejas un montón de gente y es más fácil que se te arrimen y que te conozcan de esa manera que no estando solo en un piso y tener que guiarte a hacer un montón de marketing o promoción o publicidad para que al final te acaben llegando, ¿no? Bueno, lo bueno fue también combinar la poliplinica con esto, porque al final también la poliplinica es lo que es, ¿no? Pasan tantos pacientes, cuatro por hora, también es un buen escaparate, al final ves treinta personas al día. ¿Cuatro por hora? Cuatro por hora. ¿Tres quince minutos en un adorno? Voy, quince. ¿Y si fueran quince? Bueno, a ver, de terapia manual diez minutos y prácticamente les pones máquinas, les pones electroterapia, un poco de calor y para casa. No te da tiempo ni preguntarles cómo se llaman, casi. Pero claro, te da, a mí me ha dado muchísima experiencia porque he visto muchísimas patologías, o sea, yo, la experiencia que cogí en la poliplinica con las patologías que vi, pues prácticamente en cuatro años lo hubiera visto en doce, aquí de forma privada. Claro. ¿No? ¿Pero no lo has hecho? ¿Pero no lo has hecho así? Soy... Antes del COVID, un año antes del COVID. Un año antes del COVID. Sí, es verdad. Para montar esto. Pero, además, estábamos trabajando juntos, pero de manera separada, digamos. Context. Correcto. Lo que pasa es que este proyecto ya lo llevamos... No pasa nada. No es político. No, 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 no. Empezamos. Lo que pasa es que yo creo que el proyecto este ya lo habíamos llevado mucho tiempo y, claro, es verdad que en el 2018 nos unimos, o 2017, pero llevábamos pensándolo mucho tiempo. Y, además, me acuerdo de ver un montón de locales, unos locales, menos mal, íbamos a coger el local de enfrente del antiguo, que era una chapuza, era una basura de local antiguo. Es verdad que la zona no era mala, pero estaba hecho mierda. Son bajos de alta altura. Y son decisiones que... Y siempre habéis pensado, o sea, cuando ibas a hacer ese cambio, que sigas y no en barbastro. Sí. Sí, la verdad es que eso no nos lo hemos planteado. Claro, en cuenta que tienes la seguridad de tener ya tu clientela y tu base, porque nosotros hicimos el cambio de local a sabiendas que tenías ya una clientela detrás que te soportaba de alguna manera la inversión. Si tienes que empezar de cero sin que te conozcan ni nada, hubiera sido una puta locura. Bueno, impechable. De hecho, es que íbamos a ser tres en la sociedad. Sí. Y al final, pues bueno, esta tercera persona teníamos objetivos distintos, ¿no? Y de hecho, nada, yo digo, ¿qué dice? Se lo he inventado todo para que quede un poco de hielo, ¿no? En el hielo, a ver, a ver cómo le hace coño el rollo este. Te he visto que con las zapatas le sacaba una. Sí, bueno, es verdad. Y bueno, y además íbamos a cambiar hasta el nombre. Sí, te recuerdo. Que era una apuesta y en inglés, que yo es verdad que no lo terminaba de ver. Ya tenía cierto recorrido ese nombre, pero menos mal que seguimos con el nombre de antes, porque quieras que no, la gente... Sí, el cambio era ese nombre. Sí, era ese nombre. Era ese nombre, sí. Y esa manera. Claro, pero lo que hablábamos, para la gente de aquí le chipiaba mucho. Y era un proyecto que teníamos más a largo plazo o de extensión, digamos, un negocio de internet online. Entonces era como, tenía como más tirado. Como juntar también dos cosas diferentes, ¿no? Claro. Y bueno, pues que si te vas a vender al resto del mundo, ir con el nombre de Crufiners Balbastro. Claro. Balbastro ya puesto ahí. Era un poco que te frena, que frena. No es un nombre genérico, digamos, es un nombre de aquí, Crufiners Balbastro, porque estás en Balbastro. Y la gente de aquí también le chirriaba mucho. Yo me acuerdo cuando dijimos, ¿no? Que al final nos quedamos como Crufiners Balbastro. Sí, sí. No sabía ni decirlo. No sabía ni llegar. Sí, sí. No sabía ni nombrarlo. Al final nos llaman también el gimnasio de los chinos, ¿eh? O sea, del lado de los chinos. Y ya está. Claro. Y si hubiéramos tenido el nombre en inglés, pues imagínate, hubiéramos tenido el de enfrente del Palacio del Congreso. Sí. Y ya está. El del lado de los chinos. Del lado de los chinos, sí, sí. Sí, sí. Es una unión curiosa, por ejemplo, entrenador y fisio, porque hasta hace unos años... Ahí era fisio. O sea, en un día de gimnasio era fisio. Eso es de locos. Y, ojalá, no sé, yo como aldeta que he vivido diferentes procesos, ojalá hubiera tenido fisio antes, tío. Porque es una maravilla. Te petas, vas al fisio y ya está. El círculo perfecto. No hace falta... Apretas, te petas, reparado. Y ya está. Sí, sí. Esto se llama mucho en Estados Unidos. O sea, pioneros de Estados Unidos en que todos los gimnasios tienen fisios, y los fisios no tienen un piso y con una camilla y poco más. O sea, tienen una infraestructura como tenemos nosotros. Viajamos a Colorado, a Wisconsin, a Wichita, hicimos una ronda de formación y demás, nuevas tendencias, y hemos traído el último en el e-e-e-cucu. Ya está, ya estamos pagados. Ya está bien. Vamos, estamos cobrando barato una tendencia que estaba en Estados Unidos. Lo hemos traído directamente. Importa. Importa por lo que no. Claro que sí. Yo también os la hacía la pregunta esa de si siempre habéis pensado en Barbastro. Porque, a ver, si no está la redonda, yo creo que no hay muchos gimnasios que sean similares a esto, ni a nivel de lo que tenemos de consultas y de todo, que es todo en uno. Y a nivel de, actualmente en material, tampoco. O sea, yo creo que está bastante ya destacado, ¿no? Lo de a la redonda. Por ejemplo, hoy ha venido un chico de Huesca y me dice, es que en toda Huesca no hay un gimnasio que se parezca a este. Me lo ha dicho él. Entonces, claro. Mientras sigan viniendo no tendremos que ir nosotros. Claro, esa es la clave. O sea, viene gente de, por ejemplo, de mi rama de Power y por ejemplo, esto por aquí no está, tío. Sí, sí, sí. Por ejemplo, los sábados, que siempre es un día que abrimos, es un día diferente, ¿no? No, el resto de la semana. No, vengo de tal que quiero probar el gimnasio y viene, pues eso, de Huesca, de lejos, ¿no? Entonces, claro. Y lo que queda, ¿no? A ver, es que, a ver, sí que nos hemos planteado, pues ir ampliando, ¿no? Pero después del esfuerzo que supone abrir un gimnasio así de estas características y encima, ¿cómo fue? Que es que lo hemos hecho nosotros. Claro. Pues hasta 16 meses. Claro, te lo planteas habiendo afianzado mucho el primer proyecto este. Claro, sí. Tienes ya este proyecto muy afianzado y tienes unos procesos ya automatizados, pues ya economía de escala si cabe. Si queremos lanzarnos, ya veremos cuando lo tengamos y a ver, hay mucha gente que nos lo dice. Ficen mucho. No, no, las filiales no funcionan. Claro, a ver, es difícil. Ya veremos. Y luego hay un método también de cómo nos gusta vivir. Cómo nos gusta vivir. No lo sé, porque al final a lo mejor el hacer otro centro o el hacer un negocio mucho más grande no quiere decir que vivas mejor. Es claro. Entonces, según si no vives, peor. Sí. Claro. Puedes tener más dinero si te sale bien, pero claro, el nivel de exigencia es... Pues te tocaría delegar, por completo. Sí. Claro, no solo parte. Mejor hacer una catedra. Y también. ¿Te he realizado todo? ¿No? Pienes a la deriva. Pienes a la deriva. Pienes a la deriva. Pienes a la deriva. Sí. No, al final ampliar este gimnasio que sea toda la manzana, ¿no? Tirarnos y ir haciendo al lado. Lo que está al lado es que primero sí que no tenemos claro que tenemos que acabar de asentar bien esto, porque detrás de todo esto hay inversión, hay que recuperar muchas cosas que hay que pagar, en fin, que se ponga a rodar. Son tiempos un poco convulsos, son los que están ahora en tema de economía, que también te hace... Y eso que nosotros abrimos en pandemia, que lo vimos muy claro, pero claro, tal y como vas viviendo los tiempos que vienen, o como nos van pintando, luego vete a saber lo que pasa, ¿no? Es como para decir, ahora métete una semejante inversión otra vez. Es como difícil. De hecho, que mucha gente ahora puede pensar ya, madre mía, esta gente se está forrando, pero es que ahí detrás un... Hubo temporadas que estuvimos a punto de palmar. Ya no he visto el proceso porque he llegado más tarde, pero, joder, sabiendo lo que es este mundo, ¿no? Te pones a pensar y dices, hostia, esto es una inversión muy grande. Y haciendo nosotros prácticamente toda la... Ya, que también hay que tenerlo en cuenta. Si no... Pero solo en material. Sin, 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 sin... Que lo hicieron ellos todo a mano. Sí, sí, sí. En los cuatro cosas que tuvieron... Los discos ahí, por favor, un poco. Lo único que nos dio el presupuesto le dijimos, perfecto, eh... Bien, te llamaremos, te llamaremos. Nosotros ve y te le dijimos, venga, vete. ¿Qué hacemos nosotros? Sí, porque si no hubiera sido inviable. Ya contábamos con eso también. Claro. Nuestros padres, que teníamos la suerte de que se dedicara al gremio de la construcción y a fines de semana no se nos podía hacer todo. Porque... Y nos tuvimos seis años también. Sí. En los principios íbamos a... No, a que empezamos poco a poco. A ver. Hacemos el suelo. A ver, vas a hacer las paredes también. No. Oye, ya para lo que queda terminamos. Pintamos. Y también la pandemia. Que en ese aspecto la pandemia nos vino bien. Porque... Pero estabais muy tranquilos, ¿no? Me imagino ahí... Y se podía hacer otra cosa. Ya. Sí que es verdad que a nivel psicológico era duro. O porque llegamos al acuerdo de decir, oye, yo no veo las noticias ni me pongo a la televisión porque es que todas eran noticias malísimas. Otrasivas, claro. O sea... El horizonte era negro. Totalmente negro. Además, te cerraron el gimnasio unos meses en el que, claro, estamos contando que pides algo de financiación, nos lo estamos haciendo nosotros y cuentas con que tienes un negocio abierto del que estás estrujándolo para comprar material mes a mes para poder seguir haciendo la obra. Claro, te quitan de trabajar dos o tres meses y te están quitando un dinero con el que ya no puedes contar. Correcto. Es que te cierran el otro gimnasio que ya no estás... esos meses, claro, no estás abierto, no estás facturando. No estás facturando. Y encima te estás sacando lo que había ya por otro lado y no ves a nadie en la calle. O sea, es que vete a saber cuándo podemos salir. Sí. Sobre todo cuando ya salió la vacuna y había un poco de optimismo, bien, pero es que antes era... Es que no se sabía. Es que, claro, la pandemia fue hace 100 años, ¿no? Sí. La primera en España, ¿no? Ya tengo la sensación de que hacen mucho de eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Lo hemos olvidado completamente. Sí, lo hemos olvidado. Yo olvido también el esfuerzo de estar aquí todos los días de semana sin vida social. Es como que las normalizáis. Hasta que ves un amigo en ella. ¡Uy! 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 Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que fue un proceso duro, pero es verdad que yo recuerdo que te lo pasabas bien. Tú también estabas aquí y veníamos con ganas. Sí. Tenían risas. Sí. Había esfuerzo, pero estabas bien. Yo que no lo he visto, digo, hostia, me hubiera gustado verlo. Ahora que ya estoy aquí. Los almuerzos, las navidades aquí. Sí. Solo faltó poner el árbol y traer los regalos. Por un frío. Yo me acuerdo que... O sea, claro, yo había visitado el gimnasio vuestro antiguo y me dijeron, no, van a hacer uno nuevo, tal. Y yo pensaba, eso, a ver si sale o cuándo sale. Y claro, de repente, yo no sabía nada. Y vi que abristeis y digo, hostia, pues habrá que ver. Ya, pues, cada vez que yo estaba estudiando afuera, cada vez que venía para aquí, venía para aquí, ¿sabes? Para probar el gimnasio. Y la verdad que, vamos, desde ese momento, yo siempre dije que era el mejor gimnasio que había pisado en mucho tiempo. Y por suerte que esto es. Exacto. Ese idea se hizo, claro. De que, por lo menos, fuera fuerte para la competencia. Que fuera una barrera de entrada. Al final, ahora, también tenemos suerte de que, pues bueno, con la inflación, los productos, o sea, todos los materiales se han encarecido y eso también es una buena... Es una buena barrera. Al menos fue de meses. Las máquinas habían encarecido, me dijo el otro día, un 30% del material. Bueno, y la construcción de mierda también, un tren de equipo. Bueno, seguimos un poquito. Los dos entrenáis, ¿no? ¿Qué visión tenéis a nivel individual del entrenamiento con cargas o conjuntas? ¿Qué opináis del entrenamiento? Ya que forma parte tanto de vuestra vida como de vuestro negocio. ¿Cómo lo vivís? ¿Ya empiezo yo? Ya que has empezado. Vete fuera. Yo, mira, mi comienzo en el entrenamiento, o sea, siempre ha sido... Yo, por mi formación, he entendido el entrenamiento siempre como una prevención y una mejora, ¿no? Y conforme han pasado los años, es que la fisioterapia, al principio, con el tema de las cargas, era un poco... Tenía nociones contradictorias. Porque sí que es verdad que pautabas ejercicios, pero con gomas, con un bosu, con, no sé, cosas que realmente no te preparan para la vida, ¿vale? Y son muy difíciles de objetivar. Entonces, yo empecé entrenando, pues, un poco los típicos ejercicios funcionales, que se llamaban, ¿no? Hemos hecho todo. Sí. ¿No? Este era culturista ya desde que nació. Claro. Pero que, pues eso, ejercicios en el bosu, sentadillas con planos inestables, tonterías de esas, ¿no? Y al final, conforme va avanzando un poco la ciencia y vas viendo que, pues eso, que al final la vida es exponer tus tejidos a la carga. Es así. Todos tus tejidos. Al final, si quieres mejorar psicológicamente, tienes que exponerte, ¿no? Si quieres mejorar físicamente, te tienes que exponer y cada vez a una carga progresiva. Pues yo así entiendo el entrenamiento. Ahora entreno, entreno mejor. Desde que me lleva Dani, hay que darle ahí la puntilla. Y es verdad que hasta ahora puedo decir que no había entrenado. Porque me tocaba los huevos, tranquilamente. Sí, sí, lo puedo decir porque, joder, es que ahora la intensidad es brutal. Y entrenas muy fuerte y mueves cargas muy altas. Sí, sí. Eso sobre todo está ganando una fuerza en súper poco tiempo. Es un fisio que inspira confianza. Tú ves un fisio reventándose el lomo con 140 y dices... Más más. Es un fisio. 150. Es un fisio. Es un fisio. Es un fisio. Es un fisio. Pero que sí que es verdad que me faltaba esa intensidad. Y también me faltaba que notaba mucho el aislar los ejercicios. Es decir, oye, pues por ejemplo el dorsal. Joder, pues es que notar el dorsal cuando lo haces bien es que se nota. Claro. Y yo ya de los que decía la técnica, a ver, tampoco es importante para no lesionarte, pero es más importante para aislar el músculo diana. Sí. Al fin y al cabo, si te quieres poner fuerte, eso es lo principal. Sí, sí, sí. Lo que hicimos al principio es, pues, ceñirnos a la biomecánica, ¿no? De cómo hacer cada ejercicio. Y ya te diste cuenta de que, hostia, ahora sí que noto el dorsal. Porque en concreto, el dorsal es uno de los músculos que peor entrenan a la gente. Yo me quedé alucinado porque es verdad que, joder, yo movía peso y me dice, Danilo, tienes que hacerlo así. Y con el mitad de peso no podía. Increíble. Y se nota mucho más. A mí me lo dijo igual y también se nota una barbaridad. Sí, sí. Por eso vale la pena y yo hago llamamiento a la gente que se piensa que sabe entrenar, que la mayoría, Jorge, que sabe más que yo en este tema, también lo llevan. O sea, es que es necesario que tengas un tío encima, que te esté corrigiendo la técnica, que te esté puliendo pequeños detalles porque no te das cuenta hasta que no te vea otro desde fuera. Y rendir cuenta sobre todo. Sí, eso también. En ese aspecto. Yo es donde más lo he notado. Es lo mejor. Porque tú entrenabas ya mejor antes. Puede ser que entrenara un poquito mejor. Sí que se ha pulido cosas porque hay nuevas corrientes. Y luego estuvimos mucho tiempo con las obras y demás y yo noté que ya no estaba tan al día porque no tenía tanto tiempo de estudiar como tenía antes. Y digo, la única manera es coger a alguien que adelante el proceso y que me dé esa información sin tener que ir a buscarla yo ahora, que tardaría un montón de tiempo. Y tener que rendirle cuentas a alguien, tener un entrenador que te planifique, que no te deje caer en tus sesgos y en tus comodidades de este ejercicio no me gusta o esto no lo hago. O como a lo mejor podrías entrenar antes, que te llevas tú. Eso es muy típico. Este no me gusta. Eso lo digo a Dani a veces. No sé cuánto tiempo llevo diciendo quítame la búlgara. Ahí tiene la búlgara. Es cierto que también de un tiempo a esta parte ha cambiado un poco la tendencia del entrenamiento porque antes también veníamos de unas corrientes un poco más funcionales a lo mejor lo que ha dicho Alfonso. Es verdad que te metías con más sentadillas, más ejercicios multiarticulares. A lo mejor el culturismo no estaba tan profundo en lo que es el mundo general del gimnasio. Había unos cuantos que iban a lo que iban, pero lógicamente un movimiento a lo mejor de tracción puede ser más funcional si aplicas todo el recorrido que tienes y lo haces de una determinada manera que si te colocas para aislar solo el dorsal. Depende de los objetivos. Si quieres mejorar estéticamente vale la pena entrenar así. Eso es. Es verdad que, por ejemplo, hay veces que yo noto mucha diferencia de cómo entreno yo, que es más estético, porque yo no tengo lesiones, a veces ejercicios que pauto a pacientes que tienen lesiones. Pues que les digo, bueno, pues vamos a hacer sentadillas, zancadas. No hace falta aislarlo mucho porque realmente lo que quieres es reproducir el movimiento de subir al diario. ¿Qué movimiento te duele este movimiento? Bajar escaleras. Me da igual que se aísle el cuadriceps, que se aísle el islam. Pues a bajar escaleras. Pues vamos a bajar escaleras. Es algo que la gente piensa al contrario. No puedo hacer esto, esto no lo hago. Claro. Tienes que hacerlo. Baja la carga y exponte progresivamente. Y esa es la clave. Realmente lo puede hacer cualquiera. Es algo importante también para que no... Corta. Y es algo importante saberlo para que tampoco haya talibanes de las metodologías de entrenamiento especial, porque no sabes lo que lleva detrás de esa persona y por qué lo está haciendo. Exacto. Yo si veo a alguien que está haciendo un ejercicio que me parece sospechoso, lo primero que hago es preguntarle qué estás haciendo, para qué lo estás haciendo y según lo que te contesta pues tú decides corregir o no. Ah, vale, vale. Pues sigue haciendo porque dices una persona que quiere levantar un cubo porque le duele no sé qué, pues no le vas a decir no, aísla el dorsal de esa manera, no sé qué, porque lo que es una abuelete que quiere levantar un cubo del suelo que no puede, pues tiene que hacer otro tipo de movimiento aunque emplee también el dorsal, ¿no? Que apunta a un abuelo a explicarle toda la... te pones el primer día que le duele al agacharse a coger una bolsa y no, tienes que hacer una anteversión. Y que le suda los cojones. Dices, no, que lo que quiere es levantar una bolsa. He venido aquí para que me estés aquí. Para que me expliques cómo funciona mi cuerpo. Entonces dice, bueno, pues vamos a... se trabaja de manera distinta, es que es totalmente distinto. Y también no sé por qué las personas cuando quieren empezar a entrenar hacen un poco como lo que hacían, lo que has dicho con la fisioterapia hace un montón de tiempo. Buscar esa inestabilidad, o sea, lo más raro, se piensa que... ¿Tú crees? Sí, la típica persona que se apunta al gimnasio lo ves enseguida subido al buzo ese, ¿cómo se llama? Haciendo sentadillas a una pierna. Y dices, ¿pero qué haces? Empecemos por lo básico. Te he puesto una guitarra con la... ¿Sentadillas normales? Es que, en fisioterapia, por ejemplo... Yo te leo por el culo, coge una gancuerra... Vamos a tocar una guitarra eléctrica y ya más se lo va a hacer. Vamos a empezar por lo básico. Hasta hace bien poco en fisioterapia, joder, venías ejercicios por Instagram que era un circo. Sí, sí. Era un puto circo, ¿eh? Me parece un circo. Dices, pero todo esto necesito yo para entrenar. Sí, sí, le faltaba ahí con las moras y haciendo las... Con lo fácil que es una máquina y hacerla normal. Pero que eso no vende, es que eso... Claro, tú necesitas... Tú cuando tienes una lesión y ves que lo está tratando un fisio, cuanto peor, cuanto más raro sea el ejercicio, y dices, joder, este tío se la... Este tío sabe. Este tío sabe la polla. ¿Cómo ha podido inventarse ese ejercicio? Es que es bueno. Si te dice uno, tienes que hacer sentadillas. Dices, joder, pues lo sé, ya sé lo que hay que hacer. Pero es que no vende que te pongan una barra y te digan, esto lo tienes que hacer así o una mancuerna. Ya, pero lo que pasa es que primero empieza por esa cosa rara y luego termina haciendo lo que hay que hacer. Y lo que pasa es que tardan el doble de tiempo. Es que es marketing. Es el marketing. El chiqui, que el otro día hablamos en la entrevista con él, yo cuando le dije, vamos a rehabilitarte con el peso muerto. Claro. Yo le vi esa cara de decir, joder, ya la ha cagado. Este tío no tiene puta idea. Bueno, lo digo. Sí. Claro, sí, porque ella confiaba de antes, ¿no? Pero que sí, que es que es marketing. Y los novatos la cagan mucho, porque el otro día también me volvía a pasar, y cuando estás en la puerta de un gimnasio recibiendo gente, no, entrenador no, ya primero empiezo yo haciendo un poquito y si a los dos o tres meses cuando coja algo de nivel o lo que sea, ya coge un entrenador. Bueno. Me cago en diez, al revés, que no tienes ni idea. Sí, sí. Primero coge el entrenador, empieza bien, y cuando aprendas, deja al entrenador si quieres. Esto es como esquiar. Pero no lo hagas al revés. Es como esquiar, lo que pasa es que no ves la pendiente y no ves el miedo, pero que la pendiente es la lesión. Yo no tengo ni puta idea de esquiar. Si me voy a esquiar, contratar a un entrenador para que me enseñe el premio. Bueno, el entrenador lo probarás. Un monitor. Un monitor. Yo creo que primero se prueba, ¿eh? Primero se prueba. Lo que pasa es que cuando te pones los esquís ahí, sin bajada ni nada, y empiezan a moverse, y no sabes frenar... Es más fácil ver el miedo. Y te tienes que tirar al suelo y dices... Me tiro. Necesito a alguien que me enseñe. Llámese lo que sea. Pero aquí, no sé, aquí no lo ven. No lo ven. No lo ven. Bueno, pero estamos en evolución aún. Y que vienen con unos conflictos en la cabeza, en mitos espectaculares. O sea, yo recuerdo que hace un tiempo vino un chico, que bueno, o sea, no pasa nada. Tenía un concepto equivocado y ya está, ¿no? Luego vio que lo que le aconsejamos era mejor. Pero me dijo, no, yo es que no quiero hacer máquinas, porque si hago máquinas cuando dejo entrenar lo pierdo muy rápido y prefiero entrenar... Y se convierte en grasa encima. Y prefiero entrenar calistenia, que cuando dejo entrenar lo mantengo todo mucho mejor y también creo que necesito, me dijo, un multivitamínico. ¡Toc! Ese catalancha. Bueno. Pero ¿y cómo has llegado a esa conclusión? O sea... Yo es que el que veo muy cerrado así... Ole tú. Por ejemplo, con fisioterapia. Le digo, vale, vamos a tirar a la basura tres meses. Digo, perfecto, vamos a hacer lo que tú quieras. Pero a los tres meses hacemos lo que yo te diga, porque la vamos a cagar. Lo que tú dices no funciona, pero vamos a probarlo. Y ya está. O sea, al final es todo probar. Lo que pasa es que, joder, es que se ve. Y nosotros estamos en una burbuja en el que asumimos que todo el mundo sabe lo que es evidente para nosotros, pero es que no es así. Y nuestra misión es verdad que es intentar arrastrarlos a lo que realmente tienen que hacer. Para eso somos una autoridad, ¿no? O sea, vienen a buscarnos para que solucionan problemas. Lo que pasa es que, bueno, ahí está cada uno, si es un poco abierto de mente, y asume que lo que él piensa que es beneficioso no lo es. Es que hay profesiones que tienen mucha más autoridad que esta, ¿no? O sea, tú vas a un médico y no te callas. O sea, como si te dice que hagas volteretas, aunque para curarte una lesión de tobillo. No vas a decir que no. Pero vas aquí, bueno, hasta que... Parece que tienen que demostrarles algo hasta que confían en lo que le dices, ¿no? Bueno, esta es como el fútbol, ¿no? Que cuando estás viendo un partido, todo el mundo es entrenador. Todo el mundo. Todo el mundo sabemos de fútbol. Pues aquí pasa lo mismo. Sí. Los muy tiquísimos atletas entrenadores que hay por los gimnasios. ¡Sigan! ¡Dale, otra, otra! Claro, no, que llega un chaval, ¿para qué va a contratar un entrenador? Si ve al más fuerte del gimnasio, le pregunta, ¿eh? Al final es ahorrarte dinero. Lo que te salga tres meses más caro es ahorrarte tiempo, es ser más eficiente. Fresiones, eficiencia, progresión. Y que al final es un aprendizaje. Y si tú estás abierto a aprender, esas nociones las tienes de por vida. Es como esquiar. Tú no vas a tener que pegarte otra vez cinco años con monitor. Sí que vas a tener que pulir, pero bueno. Ya tienes una base. A ver, cada uno ya. ¿Qué le vas a hacer? Sí, 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 sí. Bueno, seguimos. Sí, seguimos. Vale. ¿Qué es lo que os llevó a crear un equipo tan multidisciplinar? Y a día de hoy... Esa es una pregunta para él. Y a día de hoy, si tenéis pensado abrir todavía más ramas, ¿no? Ya que tenemos psicología, nutrición, fisioterapia, medicina... Eso lo fuimos viendo poco a poco, ¿no? Que, joder, había en el anterior entrenamiento y fisio. Y poco a poco, pues conforme quieres dar un servicio más completo, pues vas añadiendo ramas y dices, hostia, pues es que es necesario. Y al final... Claro que cualquier deportista profesional tiene detrás un fisio, tiene detrás un psicólogo, tiene detrás un nutricionista. A ver, en la elite tienen este equipo. Pues tú intentas emular ese servicio porque al final es lo más... Está claro que es difícil porque aquí tampoco tienes tanta gente. Que lo entienda, que lo sepa, que lo quiera contratar y que sepa lo importante que es. Entonces, claro, es una apuesta a lo mejor por nosotros, pues... O que hemos tenido suerte de tener cerca personas que se han podido adherir al proyecto sin... Sin tener un coste tan elevado. Claro, un coste elevado. Que tienen otro trabajo paralelo porque si no, pues lógicamente si tienes que dedicarte solo aquí a la psicología, pues a lo mejor no era, no da para tanto porque la gente, eso no está tan interiorizado todavía. Pero nosotros creemos en que el proyecto tiene que ser así y que sea lo que realmente se necesita. Y bueno, pues a veces nos costará dinero. La gran mayoría de las veces nos costará dinero tenerlo. Pero bueno. Es una propuesta de valor. Para nosotros es mucho más rentable abrir estas instalaciones, cobrar 30 euros y olvidarnos. Sí, sí. O sea, hacer lo que hacen las grandes cadenas y decir, oye, a mí me saludas al entrar y olvídate de mí. Es más rentable, es más rentable, no hay duda. Sí. Porque al final los profesionales hay que pagarlos y, joder, el mayor coste que tenemos nosotros es el personal. Y eso hay que valorarlo porque es un activo importantísimo. Hay momentos que no ganas dinero pero prefieres que esté, aunque te quede tú con tú, porque das un servicio a la gente que al final es lo que le diferencia. Y es la única manera de empezar porque si pretendes poner aquí a un tío y que lo tenga lleno o esperar a que tengas una demanda de, oye, ¿no tendréis psicólogo? Oye, ¿no tendréis psicólogo? Oye, ¿no tendréis médico? Nunca acabar de empezar y dices, oye, hay que ponerlo. Pum, se pone en la puerta y que sea lo que Dios quiera. Arrimar dinero porque tienes que arrimar y luego, pues si Dios quiere y sale bien la propuesta, la gente lo valorará, vendrá, lo consumirá y el proyecto seguirá hacia adelante por ahí. Y si no, pues bueno, pues siempre se puede pivotar a otra cosa, ¿no? También hemos roto un poco el mito de, bueno, el mito o el handicap de hacer un centro clínico junto a un gimnasio, ¿no? Es como que la gente ve un centro clínico, la gente, los profesionales tienen que ir de bata, con pijama blanco. Es como, yo cuando me venía la gente y me veía de negro, dices, oye, pero con tu una bata, ¿no? Un pijama blanco. ¿Qué tendrá que ver? Si es que, o ir al fisio o al médico y tener el gimnasio al lado. Es como que le, para algunos, le resta autoridad. Es lo que hablábamos antes de que la gente piensa aún que no puedo rehabilitar con un peso muerto, ¿no? Claro. Entonces les choca, le hace chispa en el cerebro, es decir, como, si no puedo hacer nada voy al médico porque estoy malo y sé que tengo que hacer reposo, aunque no está bien hacer reposo. Como, coño, está el médico aquí. Luego encima lo ven entrenar. Hay que decir que al final, por lo menos, pues sí. Pero aún no lo relacionan, no está tan... Lo bueno que todos nosotros, los que estamos aquí, entrenamos. Sí. Y eso a la gente también le da confianza. Sí, todos, todos. Porque si yo no entrenara y le dijera a uno, hostia, es que, claro, estás así porque no has hecho nada. Y digo, hostia, pero si tú estás peor que yo, me diría. Claro. Entonces, yo creo que ese handicap, yo creo que ya está mal, más o menos, ¿no? Que te van conociendo, sí. Pero, bueno, siempre habrá gente que te llegue que no lo entienda. Claro, sí. Es difícil saber lo que piensa todo el mundo para... Al final tienes que saberlo. Si supiéramos lo que piensa todo el mundo, pues tendríamos el negocio perfecto. Está claro. Pero como no podemos meternos en la cabeza de los demás, pues... Al final vende es tu idea. Y es verdad que hemos tenido muy clara la idea desde el principio, que en ese aspecto no hemos tenido que pivotar mucho y ya tenía aceptación. Al final tienes la formación de que sabes lo que hace falta, ¿no? Y tú lo expones porque sabes que no estás vendiendo humo. Es lo que hay que hacer para esto. Luego ya falta el siguiente paso, que es que la gente se crea que realmente es lo que hace falta. Te siga el rollo. Sí, 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 totalmente. Y hasta... Bueno, con este proyecto, ¿hasta dónde queréis llegar? ¿Qué es lo máximo que diríais? ¿Nos encantaría lograr estos objetivos o...? ¿Ilusiones? Sí. Objetivos... Lo malo es que las cabezas nunca terminan. Nunca pasan. Ahí está. Y yo dije, yo me acuerdo... Sin llegar aquí... Yo me acuerdo que faltaban seis meses para abrir y le decía a Jorge Diego, hostia, macho, cuando labramos, ¿qué sentiremos? Pues el día que la abrimos, que además mi mujer me lo recuerda mucho, dice... Es que esta vez es normal. Lineales. Ni sonrisa, ni esto... Pero claro, es que cuando lo consigues es como decir... Bueno, pues ya estamos aquí. Un perro que se ha comido ya. Y a los tres meses ya estábamos con los planos del... Bueno, ya lo diríamos más adelante... Pero bueno, que hay opciones para ampliar y pues seguramente terminaremos ampliando. Lo que hemos comentado antes de abrir otro centro en otro sitio... Pues bueno, queda un poco más lejano, pero ampliar... Pues bueno, sí que nos haría ilusión, sobre todo porque vas viendo que tiene... Joder, que tiene aceptación y podrías dar un servicio mejor si... Bueno, si cogieras un poco más, que no. Tampoco sería mucho, pero bueno. Espera, ¿sabes por dónde sale? Pero es que es imposible. Digo, a nosotros siempre nos va más rápido la cabeza que el bolsillo. Bueno. Entonces, claro, no acabas con una cosa que ya estás cabalando otra. Y eso, de alguna manera, también me deja más tranquilo. Porque el no tener ideas o el no tener visiones a corto o medio o largo plazo... Además, no sé, para mí sería muy frustrante el estancarte en algún sitio y decir, ya está, ya no hay nada más. Sí, sí, eso está bueno. Entonces, mientras la cabeza vaya más adelante de lo que, digamos, podemos hacer... Aunque si tuviéramos más dinero porque... Bueno, claro. Porque hubiéramos, a lo mejor, levantado inversión, pues a lo mejor ya nos habríamos metido ahí a hacer el canelo. Eso seguro. Pero bueno, en todo lo que hemos dicho antes, vamos a afianzar primero lo que hay, asegurarlo, levantarlo, pagarlo... Y no volvernos locos porque esto ya ha sido una puta locura ya de principio. Hemos pasado de 400 metros a 1.300. Nada, eso que a largo plazo es que es impensable. Es que no sabemos lo que nos deparará. Si afianzamos este proyecto, afianzar esto, ampliar un poco y ventas a ver. Porque en las cabezas, ya te digo, cambia tanto en dos años que no. Sí. Ya ha cambiado mucho y que tampoco es una época ahora muy a la hueña para invertir, ¿eh? No, no. Y tenemos lo que tenemos... Y tenemos que dar gracias. Sí. Y hay una inestabilidad política, económica horrible que no te motiva. Una presión fiscal asfixiante que no vamos aquí a ponernos a discutir porque... Bueno, hablemos de política. ¡En fin, empieza el podcast! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, no. No lo habéis creído, ¿eh? ¡No! ¡Socialista! Algunos nos denunciarían, pero ya veremos. Tenemos para todos, ¿eh? No os creáis. Sí, no, yo soy político totalmente. Y dentro de esa pequeña futura ampliación cuando llegue, ¿qué es lo que os gustaría poder ofrecer? ¿Alguna idea así o algún matiz? Siempre hemos hablado un poco de que realmente... No. No, pero sí que... Matines, matines. Puede ser que un poco más de lo que ya hay por traer alguna gominola más, ¿no? Alguna maquinita, alguna cosa, un poco más de sitio. Unas maquinitas nuevas. Pero sí que con tanto sitio y, pues bueno, con lo que llevamos a lo mejor detrás o lo que sabemos ya, es probable que se pueda diversificar un poco. Que no diga croce. No, pero que se puede encauzar todo y que tenga un poco de relación o que se pueda tener relación de alguna manera, pero eso de no tener los huevos todos en la misma cesta, pues es algo que también tenemos un poco en la cabeza. Ya lo estamos haciendo ahora, o sea que... Sí. Bueno. Sí, ya empecemos con... Empezamos con esto ya, claro. Al final, en la pandemia que hemos hablado también tuvimos suerte de que el servicio de fisioterapia no paró. El gimnasio sí, otra gente que solo tenía gimnasio al final debió sufrir un poco más a lo mejor que nosotros, aunque nosotros teníamos unos gastos corrientes importantes por el tema de la obra, pero tuvimos suerte de que estábamos diversificados de alguna manera. Si no, pues hubiera sido otro cantar. Es que ha sido complicada, ¿eh? La crisis, la pandemia... Para todos, ¿no? Para todos, sí. Encima que estás ahí invirtiendo un pastizal, pues... Psicológicamente fue fuerte. ¿Nos aguanta el pelo? ¡Milagro! Ya veremos. A Turquía tenemos que bajar. Estamos dejando pistas. ¡Huelo, eh! ¡Pelo! ¡Pelo, eh! Una clínica... Centro clínico y pelo, ¿eh? Fábrica de pellets. Centro clínico y entrenamiento... Claro. Capilar. Si lo hizo Cristiano, ¿quién no puede hacerlo? Bueno, hay mucha diversificación. Tenemos culturismo, tenemos powerlifting, tenemos todo el equipo multidisciplinar. En el caso de que se quiera alguien que quiera rendir a tope en las dos disciplinas, hay psicólogo, hay fisio, hay médico, positerneas... O sea, es una maravilla. Sí. Y hay también un punto en el que seguimos avanzando, ¿no? Por el tema que hemos hablado, y aquí hemos hablado mucha gente, el tema de powerlifting, el tema de culturismo, el tema de sacar competición. Estamos hablando de lo del club de power, intentar salir a competir en culturismo. Entonces, esas son cosas que también se tienen que afianzar. Lo que has dicho, ¿eh, Jorge? Hay que tirarlo un poco. Hay que tirarlo un poquito del hilo. Hay que tirarlo un poquito del hilo. Sí, sí, pero ¿tú qué? Yo, bueno, pues yo qué sé. Sí, sí. Yo, de momento, cómo me depara los tres o cuatro meses. Comentad, comentad. Cómo me depara el futuro. Pero bueno, es una cosa que sí que me gustaría también, porque estás viviendo aquí dentro de ese mundillo y, pues bueno, ¿por qué no, no? Pero aparte de afianzar inversiones y demás, hay cosas a nivel interno que también hay que afianzar, como son, pues eso, oye, una escuela de powerlifting de puta madre con su club, con su federación, con sus posibles competidores, tema de culturismo también, pues bueno, tener a ser referencia en algo para realmente afianzar lo que se tiene que afianzar, porque al final es el servicio que das el que te afianza como negocio y como guiso, y al final es lo que paga las deudas, son los clientes contentos, ¿no? Porque si no hubiera clientes contentos no podemos seguir. Y al final hay un material de puta madre, hay una selección de máquinas de culturismo hecha por culturistas, ¿no? Una propia selección. Sí, sí, como entrenador de competidores profesionales, pues al final eso fue una apuesta que quisimos hacer, oye, que vale la pena llenar los 1300 metros de máquinas de mierda o hacer una selección específica. O hacer una selección específica con cierta lógica y poder hacerlo bien. Me acuerdo de esto porque cuando venían los comerciales al otro gimnasio, me acuerdo que vino el de Salter, y me he hecho un vistazo, me dije, no tienes de nada, esto es una mierda de gimnasio. Había lo que tenía que haber, barras, jaulas. Eso recibimos en la consulta que tenía, que en esa época igual tenía la consulta a 6 metros cuadrados. Me voy a decir, joder, estos chavales... Pero claro, a la par que estaba este tío, un comercial, que no entrena o que no tiene ni puta idea del asunto, porque lo que quiere es venderte toda la gama de productos de su cadena, ¿no? A la par había gente que venía de Zaragoza de propio entrenar. Porque había barras. Porque había el material que tenía que haber. No el que te quieren vender, sino el que tiene que haber. Más de 200 kilos. Y esto es un tema de que, pues con mucha gente aquí que te gusta entrenar o que ha venido de fuera, que ha dicho Dan y te da mal, pues lo comentas porque dices, es que ya no es que sea más grande, más bonito o demás, sino que a la hora de hacer la selección de material y máquinas que hay en el gimnasio, se hizo a conciencia, se hizo con profesionales del sector que te dicen, esta máquina sí, esta no, esta se puede combinar con esta. Si tienes esta, esto es una gilipollez. Esta no vale para nada. Entonces, el que sabe realmente entrenar, aún valora más el gimnasio que el que entra de primeras y se queda porque es bonito o es grande o es nuevo, ¿no? Y lo que nos llena a nosotros, o por lo menos a mí, es esa persona que te dice, joder, qué gimnasio tienes o qué barra. La gente no sé si fija una barra, pero hostia, qué disco, hostia, qué barra, hostia, qué máquina, que no sé qué, que te aísla, no sé cómo. Eso es lo que nos gusta. También te gusta que te digan qué bonito es el gimnasio, ¿no? Pues muy bien. Antes fallaba, yo creo que fallaba eso también. O sea, sí que es verdad que tú entrabas y la gente que sabía entrenar dice, hostia, aquí hay de todo, qué raro, ¿no? Sí. Pero faltaba, pues eso, la experiencia del usuario, ¿no? Pues que, joder, que entres y veas máquinas nuevas, vistosas, que haya colores corporativos, que haya una limpieza extrema, que, no sé, que es que hay gente que... Sí, que hay gente que come con los ojos. Todo hace, sí. Y la pena de Barbastro es que tiene 18.000 habitantes y no puedes comer solo de los de, de los culturistas o de los powerlifters o de la gente que se dedica a esto. Sí, es verdad. Tienes que hacer un híbrido. Y la verdad que en ese tema hemos acertado porque también el culturista o el powerlifter valora que tengas unas instalaciones preciosas y estés cómodo, ¿no? Sí. Sí. El material es lo primero, pero también lo valoran. Bueno, tú igual, ¿no? Porque eres raro, pero... Sí. A mí igual me da. Sí. Lo valoro, pero cuanto más underground, más me mola. Sí, sí. Y ir al otro lado sin apañar y... Claro, sí, sí. Ya te abrimos otro ahí. Hormigo, ladrillo y... No, no hagas obra. Pon el rack y ya está. Y ya está. No, en el tema de power hay un rack de competición, barra de competición, material calibrado, que esto se nota porque el día que quieres competir, si tú has entrenado con barras que flexan con bumpers y por ahí, vas al día de la competición y dices, vaya por Dios. Esto es un pedrusco. Esto... ¿Cómo va esto? Y luego también hay que decirlo, profesionales, ¿no? Que también vais a competir. Don Culturismo, tú en powerlifting, que vais a pasar... Habéis cometido errores en vuestros entrenamientos y os habéis formado. Y eso también ahorra mucho tiempo al que vais a asesorar. Sí, sí. Yo creo que eso es muy valorable porque al final te puede asesorar un tío que sabe mucho, pero yo creo que la experiencia también es un punto muy favorable. Porque a veces aprendes equivocándote y sufriéndolo en tus propias carnes, ¿no? Sí, sí, sí. Que contigo lo hemos hablado muchas veces. Sí, sí, sí. Eso es. Que te guste aprender, que te guste seguir formándote, que te guste leer... Y influye mucho. Bueno, nosotros estamos muy contentos aquí. Sí, sí. Más os vale. ¡No pidáis más, eh! No te ves y no mirad. No pedimos más, no. Pues nada, por mi parte... ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? No, no, no. Agradecidor de esta entrevista. Ya era ya la hora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nadie me hacía caso. Nadie me hacía caso. Tengo que pagaros un extra para que hagáis este punto podcast. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, y siempre agradecer al final, como siempre, a todos los usuarios, porque son los que realmente hacen posible que nuestras locuras sigan adelante, ¿no? Porque si no hubieran habido los que había antes en el otro gimnasio detrás apoyándonos y dándonos soporte, pues esto no podrías ir. Y que hacemos el esfuerzo, que todos los que venían del otro gimnasio, tanto a fisioterapia como a entrenamiento, mantenemos las cuotas por eso, porque si estamos aquí es gracias a todos esos que confiaron en nosotros con unas instalaciones normalillas, tirando a, bueno, a lo que había. Hombre, macho, pero como usuario primigenio, es decir... Primigenio. Yo qué sé, llegabas y decías, hostia, me gusta el Power no sé qué, hablabas un poco echando un café, mira qué banca he visto, no sé qué. Llego un día ahí y veo una banca. Y digo, hostia, pero si esto, ¿qué ha pasado? Y lo había cambiado porque os habíais calentado. Y un día diciendo tonterías de que el material calibrado, que eran tonterías lo que estaba diciendo. Y me envía una foto Jorge y me dice, mira que hemos comprado. Sin tener una perra. Había calentado y había comprado no sé cuántos kilos el material calibrado. Y dije, hostia, esto es la primera vez que me pasa a mí. Digo... Igual va a otro gimnasio y dices, oye, cómprame una barra. Y te dicen, no sé, la barra cuesta cuatro perras. Pero te dicen, no, no, esto no, olvídate. Bueno, ya es dinero también. Nosotros vamos a... Sí, no son cuatro perras, pero... Nosotros vamos a por esa gente. Los que valoran que haya un equipo de profesionales, que haya un buen material, que evidentemente eso, hay que pagarlo, porque es verdad que no somos los más baratos. Es que... Pero bueno, tienes un tío para toda la vida aquí y ya. Sí, sí, sí. Pero, ostia, es que son unas instalaciones que no hay en todo Huesca, con una tecnología brutal y máquinas de primera, con buenos profesionales. Pues no puedes tirar el precio a 25 euros. Es que hay alguno por ahí que nos puede hacer la competencia en ese tema, pero en profesionalidad y propuesta de valor imposible. Y luego, al final... Son diferentes nichos de mercado. Sí, bueno, y los que haya... Que sí, que sí, que es respetable, que cada uno se centre en su nicho. Sí. Hay cosas, gyms específicos y gyms comerciales y el sistema es muy amplio. Bueno, al final, gracias a los usuarios y porque confían. Y los que están aquí serán los que a lo mejor hagan posible que se pueda ampliar y disfruten de nuevos servicios o nuevas cosas que puedan salir. Así que, pues eso, darles las gracias. O sea, también hay que tener en cuenta que toda esta propuesta de mejora, suele que ver que el hecho de que haya un buzón en el gimnasio de preguntando sugerencias, que joder, que se hace en casa ese buzón, ¿no? Y los apuntamos y la cumplimos. Sí, sí, la apuntamos y las que se repiten mucho se cumplen. Parece una tontería, pero es que lo dices y lo hacen. O sea, que eso es impensable. Es el mayor feedback que te puede dar. ¿Quién mejor que tu cliente? Yo no conozco otro gimnasio que haya un buzón de sugerencias. No, no. Es que no teníamos claro que al final, al crecer, es normal que no puedas estar encima de la gente porque pierdes control sobre todo. No lo puedes saber todo. En el otro lado lo sabíamos todo porque estabas allí y es que solo cabías tú y cuatro más. Sí. Era imposible no enterarte de las necesidades, de si estaban a gustos y tal y qué cual. Pero aquí, pues claro, ya se empieza a complicar porque no conoces a todo el mundo. Es físicamente imposible que conozcas a todo el mundo. Entonces, pues tenemos que tener sistemas para que el cliente sepamos que está satisfecho y si le hace falta algo y nosotros consideramos dentro de nuestro criterio que es algo lógico, pues le daremos todo lo posible por hacerlo. Gracias, gracias. Pues muy bien. Pues nada. Hasta aquí hemos llegado. Muy contentos de esta entrevista. Ha sido un placer tanto para Dani como para mí y espero que para vosotros igual. Ya conozco un poco más. Yo estaba aquí pero no sabía nada de lo anterior. Estos chavales previos. Sí, molaba. Sí, sí. Se inundaba y se inundaba. Llovía y se inundaba. Y da igual que fueras usuario que dueño que tenías que sacar la toba y la toalla de ducharte para hacer un dique. Yo creo que la última, la penúltima me acuerdo que la gente no se podía ir y seguía entrenando porque no se podía. A mí estaba todo el pasillo lleno de agua. La familia. Y hay alguno, hay algún usuario que dice a mí me gustaba más el otro. Tenía su encanto. Sí, porque había un contacto más estrecho. Era más familia porque claro, eras muchos menos. Es que éramos tres veces menos. Sí. O cuatro. En fin. Bueno chicos, hasta aquí el podcast. Gracias. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nada, nos vemos en... En los bares. En el futuro del podcast. Chao. Un abrazo. ¡Gracias!